Romina y las buenas acciones, por Trixia Valle, ilustrado por Sara Sánchez y narrado por Beatriz Camarena. Romina tiene un vecino, se llama Nico, es un buen niño y es hiperactivo. Por la ventana lo mira Romina vueltas dar, hasta desesperar incluso a su mamá. Romina con su pizarrón le escribe palabras desde su corazón para darle paz interior. Nico, no te debes preocupar, pues esto ya va a pasar. Disfruta estar con tus papás, en casa seguro estás. Nico mueve la cabeza, enojado y molesto, diciendo que no puede y no es falta de voluntad, sino una condición neurológica. La cuarentena para Nico es como una ratonera, y como si nadie le dijera, insiste en comer dulces e ir afuera. Nico, dentro debes jugar y pocos dulces tomar, pues el azúcar te hace sentir mal. Recuerda que afuera te puedes contagiar. Explican sus padres, tratándolo de consolar, mientras un juego de mesa lo invitan a jugar. Más Nico parece ignorar sus palabras, y se enoja con ellos, mientras su madre llora por dentro. Yo no veo ningún virus, y quiero regresar a jugar. Aquí siento que me asfixio. ¡Oh! Grita desesperado Nico. Romina escucha los gritos, y con sus gestos chistosos, trata por la ventana de entretener a su vecino, quien llora angustiado al estar encerrado. La mamá de Romina le explica con amor que cada casa vive una distinta situación, y que por ello no hay que juzgar. Son tiempos de vivir buenas acciones, y ánimos a todos dar. Romina comprende a Nico, y se pone a rezar para que el coronavirus pase ya, y así su vecino pueda salir pronto a jugar. Mientras tanto, cada día por la ventana, letreros de amor lanza, para darle esperanza a Nico, quien de pronto, una sonrisa le manda.